Estamos como los nuevos ricos que compran un yate o un avión como este y son felices. Y aquí yo considero muy feo que el presidente esté hablando de una persona que tiene ahí muy cerquita. Como los nuevos ricos, con Luis Cresencio Sandoval ahí junto. A dos lugarcitos. Después de sus viajes, de sus compras, que sabemos que hacen. De hecho yo sé que hacen, en dónde las hacen y cuánto compran. Y que cuál es el problema. No importa. Pero estamos como los nuevos ricos y el general, de mí no va a estar hablando presidente. Bueno, ya se fue, ya le llegó, ya se rifó, se vendió, se sigue pagando, pero ya se va el avión presidencial que aparte costaba una lanota de estarlo manteniendo.